¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Dariel! Esto es... Diki, Duki, videojuegos! Y continuamos en este monte otoñal, con un gran paisaje, un gran templo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Hay que cruzar el puente con cuidado, porque esto siempre tiene en trampa, ¿no? ¿Por qué siempre tienen trampa, mamá? Porque siempre hay un... ¡Ah! Ya veo por qué dijo que siempre hay trampa. Necesitamos dejar que nos persiga. No, no es un amigo, Bombi. No, no, no. No, dice que debe ser peligroso. Bombi, aléjate. ¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Bob Omba, ¿y tú cómo te llamas? No, amigo. No me arrepiento. ¡Adiós, Bombi! Y Mario así de... ¡Bombi, no! ¡Ay, debí advertirle! Sí, hay que pegarle a ese Bumba. Vale, ya sabemos cómo atacarlo. Va. ¡Ay! Cuidado, ¿eh? Primero tenemos que darle, ¿no? Sí, después va a estar con Bombi. Aguas, aguas, aguas. Ahí, ahí, ahí. ¡Buf! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! Ahora juegaste, corre, 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 quítate de ahí, quítate de ahí. Cuidado, ¿eh? ¡Pégale, pégale! ¡Bien! ¡Le pegamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Mucha atención! ¡Déjalo que pase, déjalo que pase! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como piñatita! ¡Bien! ¡Tapamos el hoyo! ¿Ya vieron que allá en el otro hoyo parece como una puerta? ¡Sí! ¡Tiene la forma de un cráneo! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡De un champiñón gigante! ¡Oh, más o menos! ¡Ah! ¡Un letrero! Va a ser un letrero. A ver... Dice abrir... ¡Primero! ¡No! ¡Primero viene el hoyo! ¡Ah! ¡Está tapado! ¡Oh, no! ¡Ay, qué! ¡Mario! ¡Bien! ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Consumimos las moneditas! ¡Santuario del agua hacia arriba! ¡Valle de las castañas hacia un lado! ¡Valle de las castañas! ¡Castañas! A ver, agarra confeti, Dariel. ¿Llenamos bolsita? ¡Sí! ¿No se ve algo arriba? ¡Y hay que bajar por Bombi, no? ¡Oh, qué suerte! ¡Y hay que bajar por Bombi! ¡Uf! ¡Menos mal que no me doblaron del otro lado del puente! Si hubiera estado entre ese pastizal no me hubieras encontrado nunca. O quizás sí, pero con la ayuda de algún sensor súper tecnológico. ¡El sensor de Toads! ¡No! ¿Cierto? ¿Cuál sensor de Toads? Los DickyDook, amiguitos, escribieron en Facebook que debemos encontrar un sensor de Toads. ¡Ah! O sea, los encuentras y no los compras. ¡No, no, no! ¿Para que te detecte dónde hay Toads plegados? ¡Ya tenemos la bolsa llena, chicos! Sí, para que te detecten los Toads. A ver, voy a hablar con él, igual y te dice dónde está el sensor de Toads. ¡No, no, no! A ver, ¿dónde está el camino? ¿Cuál es? ¡Pues sí que acá se ve una puerta! ¡Vale, dale ahí! ¿Será una puerta? Sí, es como un gran Toad, ¿no? Como de una llave, ¿no? Parece de una llave. ¡Ah! ¡Es el sensor de Toads! ¡Cierto! Los DickyDook, amiguitos sí que saben. ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué es eso? Es una máquina Toad. Dice cargar. ¡Ah! ¡No, es un Toad atrapado! ¡Se quedó atorado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Menos mal! Pensé que me iba a quedar atascado aquí para siempre. ¡Gracias por rescatarme, Mario! ¡Ah! Y bienvenido a la sede del laboratorio de detección de Monte del Otoño. ¡Gracias! Nuestro equipo de investigación desarrolla dispositivos innovadores que hacen la vida más fácil a los aventureros como tú. ¡Y como tú! ¡Y como yo! ¡Y como los chiquitines! ¡Ahora mismo no tengo nada para ofrecerte! Pero deberías pasar por nuestra sede principal, seguro que ahí encuentras algo útil. El detector. Sí. Gracias a los últimos avances se puede llegar a la sede principal en menos de lo que tardas en decir Toad. ¡Toad! 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 Se trata de un aparato con tecnología de punta que te permite telefaxiarte de una sede a otra. O sea, como te teletransportas de una a otra. Como telemensajearte. ¿Sabes lo que son los fax? No. Es como un mensaje escrito. ¿Como una copla? ¿Como un whatsapp? Ajá. Pero en hoja que mandabas de una máquina grandota. De una impresora como a otra impresora. Ajá, otra impresora. ¡Amigo! Ajá. ¿Sabes qué es el telegrama? ¿No? Ajá. 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 Bueno, el telegrama es el abuelito del fax. Y el fax es el abuelito del beeper. Y el beeper es el abuelito del whatsapp. Sí. Ajá. Continuamos. Que si quieres telefaxiarte a la sede principal. Vamos a ver. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Ahí. Oh, mira, mira. Oh, en su máquina. Es así tal cual, como una hojita. Sí, ese es el fax. Y en otro lado regularmente en una papelería. Lo recibían. Salía y lo imprimían en el otro lado. Ajá. O en una oficina. O en una oficina. ¿Y eso qué hay y qué? Examinar. No se ha detectado ningún dispositivo. Tenemos que meter algo, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué hay aquí afuera? ¿Será el avillator? No. No sé. ¿Será alguna parte del laboratorio? ¡Ah! ¡Ya! ¡Es donde estaba la cinta! ¡Está para el tubo! ¡Ah, si vieron! ¡Cierto! Tenemos que destrabar todo. Ajá. Es donde estaba la cinta enredada la bruja. ¿Saben qué tenemos que destrabar? ¿Qué? Mi lengua. Ok. Vamos a ver. Esto nos manda... Esa te va a mandar. Yo digo que hay mucho por explorar aquí, ¿no? No, es que eso ya lo exploramos. Es el camino de primavera. Es donde estaba... A ver qué tubería es esta, ¿no? A ver dónde nos saca. A ver a mi tubería nos manda. Sí. ¡Ay, chicos! ¡Ay! Justo la que está afuera. Bien, bien, bien. ¿Qué nos hace falta de aquí? ¿Nada? Nada. Bueno, al menos que quieran ir por la aspiradora, pero creo que todavía aguanta, ¿no? Todavía podemos, sí. Yo digo que tienes que buscar algo adentro. Buscamos algo adentro. Yo digo que en esa máquina que dice aún no tienes dispositivo, tenemos que meter algo. Ajá. Oh, una caminadora. A ver, dale. Una caminadora. Y el TOAD, ¿no estará abajo el TOAD que te ayude? Allá hay un TOAD, ¿no? No lo vi. ¿Amarillo? No. Pero ¿por qué te saliste otra vez? Pues para ver yo que te salí mamá. Y vamos a explorar adentro. Pero dicen que esto ya lo recorrimos. Sí, pero solo baja las escaleras. Ah, a ver. No. A ver el buzón. No. Ya, ya me ubiqué, chicos. Esto es donde estaba la cinta roja. Oh, ya podemos abrir este. ¡Ah, bien! ¡Sofrecito! Laboratorio de detección. ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¿Qué pasó, Dariel? ¿Qué pasó con esas matemáticas, esos numeriles? Platícale a los chiquitines lo que le dijiste a mamá. Es que estoy a punto de tener clases. Estamos todos. Estamos a punto de regresar a clases, chicos. Ajá. Y le dije a mi mamá, a ver si uno de estos días podemos estudiar para la escuela. Para que cuando regrese sea el número uno. Ajá. Es que a Dani le preocupa, chicos, porque siempre le gusta sacar buenas calificaciones. Le gusta hacer el número uno en todo. Y le dijo a mamá, mamá, ¿me ayudas para estudiar? Sí. Porque ya estoy preocupado. Confundo el veinticuatro con el veintidós. Con el veintidós. ¿Entramos al fax? ¡Vamos! ¿Pero cómo? Claro. Necesitamos un TOA que nos... ¿Cómo? ¿No podemos regresar por el fax? No, o sea sí, pero necesitamos el TOA que lo opere. ¿Alguien que lo opere? Sí. Oh... Pero era adentro, ¿no? Olivia, ¿no? ¿Olivia? Ah, pues pide la ayuda a Olivia a ver qué tenemos que hacer. Ajá. Si encontrar a un TOA o usar una tubería que nos lleve a otro lado. Claro. A ver, pregúntale a Olivia. Ese champiñón gigante me hace pensar que aquí vive algún TOA. ¿Para qué servirá esa cosa? ¿Cuál cosa? Pues esa máquina. Sí. No, esa. La otra. Esta. Sí. Yo digo que el TOA debe de estar por ahí. Sí. Peguémosla todo. Pégale a las cosas. Ahí estaba. ¡Correcto! Bien. Bien, ahora sí. Qué alegría que me hayas encontrado, Mario, y además me ayudarás mucho. ¿En qué? En experimentos. Ah, sí. Precisamente me hace falta algún incaú. ¿Cómo que tú con quién probar mi nuevo dispositivo? Verás, en el laboratorio nos dedicamos al diseño de instrumentos capaces de detectar aquellas cosas que cuesta ver a simple vista. ¿Cómo qué? Como los TOA legados. La tecnología de detención es el futuro. Gracias a ella, la comunidad académica se está replanteando las teorías tradicionales. Empieza a notarse un cambio de paradigma. Es increíble poder vivir para ver esto. Claro. ¿Qué? En fin, no te quiero marear. Se ve que tienes cierta habilidad innata para detectar TOA, así que me gustaría mostrarte algo. El detector de TOA. El detector de TOA. Con la ayuda de esta maravilla, podrás localizar TOA oculto sin tener que fruncir el seño y arrugarte en el proceso. Así es. Ok. Baja por la tubería y te explicaré rápidamente cómo funciona el detector de TOA. ¡Vamos! 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 ¡Bajamos por la tubería! ¡Sí! ¡Sí! Sí quiero probar el detector de TOA. ¡Oh! Es como la realidad virtual, ¿no? ¡Ajá! ¡Ejem! Probando, sí, sí. ¿Me oyes, Mario? ¡Claro, claro! ¡Bien! Te explicaré cómo se utiliza el detector de TOA. ¡Va, va, va! Te habrás dado cuenta de que tienes una especie de antena en la cabeza. ¡Ah! Es el detector de TOA. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. La parabólica que incorpora efectúa un barrido de tus inmediaciones mientras te mueves. ¿Cómo será? O sea, creo que... Es como un radar. ¡Ajá! Viene esa mariposa, es un TOA y justo cuando pasa por ella, cuando como el megáfono pasa enfrente de ella, este, como que suena, ¿no? Se activa, ¿no? Ajá. A ver. Cuanto más cerca esté el TOA, más intensa será la señal. ¡Ah, la luz! ¡Ah, bien! Si crees tenerlo localizado, ponte a dar martillazos hasta que aparezca. ¡Bien! ¡Bien! Semejante potencia de detección implica un consumo desorbitado de energía. ¡Ah! Es decir, la batería se acabará a gran velocidad y cuando se agote el detector de TOA no funcionará. ¿Y cómo lo... Regeneramos? En conclusión, no descuides nunca el medidor. ¿Pero cómo? Ajá. Creo que eso es todo. La mejor forma de entender cómo funciona es como ejemplos prácticos. A ver, ¿lo hacemos? ¡Bien! ¡Hagamos unas pruebas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muévete! ¡Ah! Cuatro montículos. Localiza los TOA's ocultos antes de que se agote la batería. Vale. ¿Listo? ¡Listo! ¿No? ¡Ahí! ¡Oh, pero dale! ¡Uno! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ahora son muchas cosas, eh! ¡Ah! Está complicando la mariposa sí o sí. ¡Ah! ¡Dos! ¡Ok! ¡Radar ultrasonico! ¿Otro? ¡Bien! ¡Ah! ¡Eran dos! ¡Bien! ¡Es como paja, paja! ¡Oh! Se me hace que va a haber muchos TOA's en la paja, chiquitines. ¡Martillazo! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hacia todos los lados! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sigamos, sigamos! ¡Camina, camina! ¡No, no! ¡No! ¡Más, más, 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 más! ¡Hacia arriba, hacia abajo! Yo creo que tienes que llevar un orden, Darío. Sí, pero sí lo está haciendo bien, va haciendo como líneas, ¿verdad? ¡Ahí! ¡Ahí atrás, 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 atrás! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Ahí! ¡Hacia todos los lados, amigo! ¡Ajá! ¡Eso! Mitad de energía, llevamos la mitad de energía. ¡Hay de faltar alguno! ¡Sí! ¿En medio? En medio se mueve rápido. ¡No! ¿Hacia enfrente? ¡No! ¡Rápido, rápido, Darío! ¡Se está agotando la batería! ¡No! ¡Por ahí, por ahí! ¡No le estés pegando si no está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hacia todos los lados! Yo digo que es más arribita ahí. ¡Ah, bien, bien! ¡Ah, bien! ¡Se acabó! ¡Lo pasamos! ¡Gracias a ti el experimento fue todo un éxito! ¡La ciencia te debe una! Queremos uno de esos, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Pero la batería! ¡Con baterías de repuesto! ¡Sí! Las pruebas no salieron nada mal, ¿no? Con decirte que esta vez el detector de TOAS ni siquiera entró en combustión espontánea. ¡Oh, man! ¿Sabes qué es la combustión espontánea? No. Que explota. Que se enciende automáticamente. ¡Oh! Me harías un gran favor si usaras el detector de TOAS en tus aventuras y de paso rescataras a un buen número de inocentes TOAS. ¡Va! ¡Va! ¡Muchas gracias, doctor! ¡Y la fila! Ajá. Si te quedas sin batería, puedes usar nuestro cargador oficial para reponerla rápidamente. ¡Oh! ¡Es este! ¡Sí! ¡La máquina amarilla! Ajá. Bueno, te aviso que cobramos una modesta tarifa para compensar los gastos energéticos. La electricidad no es muy barata que se diga. Vale, pero vale la pena. Sí. Ajá. ¡Bien! Seguiré con mi investigación mientras quede algún paradigma por resolver, no pienso descansar. Gracias, doctor. Nos vamos para la próxima. Pero ya vieron que hay como uno de más y uno de menos. Ajá. Es una fila, es una fila gigante. A ver, tele, transportate. Más bien faxea, transportate. ¿Quieres ir a la sede del monte del otoño? Así es. ¡Oh, chicos! ¡Oh, bien, bien! Eso se está poniendo buenísimo. ¡Bien! Ahora vamos a salir y creo que hay que ir al pastizal a buscar a los Toads, chicos. Los Dick y Duque, amiguitos, tienen mucha razón. Síganos escribiendo todo lo que nos hace falta, lo que hemos dejado y lo que viene para que nos ayuden en esta aventura, chicos. ¡Sí! ¡Claro! De ahí sería hacia el lado izquierdo, todo derecho. ¡Cara abajo! ¡Ay! No, es para arriba. Ahí va bien. ¡Ah, ok! ¡Cuidado, cuidado! ¡Batalla! ¡Pero la quería pegar! ¡Batalla inminente! ¡Ah, está fácil, está fácil! Son dos cuadrados, ¿ya vieron? ¡Sí! Estos se mueven hacia arriba y luego hacia un lado, ¿no? No, es una línea, un cuadro y una línea. Un cuadro y una línea. ¡Ah, cuadro y línea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ojo! ¡Bien ojo, eh! Entonces, zapatito rojo, zapatito azul. ¡Vosas de hierro! ¡Dime cuántos años tienes tú! ¡No! ¡Brillosas! ¡Brillosas! ¡Dale brillosas! ¡Porque las de hierro son para los pinchos! ¡Sí! ¡Adiós! Y martillazo, ¿no? ¡Martillazo brilloso! ¡No! ¡Ah, no sí! ¡Brilloso brilloso! ¡Sí! Porque si no solo les va a quitar las laditas. ¡Ajá! ¡Y! ¡De una! ¡De una pugna! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí ya! ¡Martillo fuera de combate! ¡Ya tenemos un estadio lleno de Toads! ¡Fuera de combate? ¡Sí! ¡Pero tenemos el otro! Pensé que dijo Mario Bros fuera de combate. ¡Es que Martillo! Y como viste la cara de Mario así de... No olvidemos a nuestro amiguito Bombi, ¿eh? No, pues está bajo. ¿Está para esos hoyos? No sé si tenemos que ir a buscarlo o continuar nuestro... No sé, hay que ir a buscarlo, ¿verdad? No, tenemos que continuar. Yo digo que en algún momento nos tenemos que cruzar en el camino. ¿Crees? Sí. ¡Segurito! Pregúntale a Olivia. Bombi se cayó por el puente. No me digas que tenemos que saltar tras él. ¡Ah! ¡Mamá tiene razón! Tenemos que ir por Bombi, chicos. ¿Bajo? Pero desde el puente. Pero regresa por el puente. ¡Ah! ¿Por el puente? Sí. ¿Donde se cayó él? Sí. Por eso digo. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Eso! Cuidado, ¿eh? Ahí hay un Toad, ¿no? Bueno, pero ya hablamos con él. ¡1,2,3! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Esto va a ser un... algo difícil creo, ¿eh? A ver... ¡Valle de los castaños! Vamos a llegar por la puerta que está tapeada, ¿cierto? ¡Ah, cierto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tapemos esos hoyos entonces! ¡Mario, qué acto tan heroico! Bueno, si nosotros sobrevivimos a esta caída seguro que él también. Pero Bombi se mete en muchos problemas, chicos. Nos ha causado más problemas que ayuda. Pero es divertido. Bueno, me cae bien Bombi, eso sí. Sí, eso sí. Vamos a tapar los hoyos y buscamos a Bombi. Se fue con el Shanghai mexicano. ¡Sí! A cantar la cucaracha, la cucaracha. Me dieron una bolsita, justo lo que necesitaba. ¡Y el cofre! Sí, dejaste un cofre. Ahorita que rellene este hoyo. Ok. Y también hay un bloquecito. Primero el cofre. Ok. Porque se me puede olvidar. Se me puede olvidar. Cajas resistentes. Bien. Habrá que ir al museo, chicos. Ahí hay un puntito, ¿ya vieron? Un puntito. Un círculo. Oh, muy bien. Y en la parte superior hay un Toad segurito. Sí. A ver, usa tu detector de Toad. ¿Se puede? A ver. Yo creo que tienes que equipártelo. Accesorios. Accesorios. ¿Objeto? ¿Objetos? Ahí está. Ahí está. Pero... Ah, ya. Lo de... Se recarga con el S, ¿no? Sí. Solo cuesta monedas. No, no es un Toad. No. Ah, ese detector es muy útil, eh. Sí. Nos va a ayudar mucho. ¿Y eso qué es? ¿Cuál? Sea lo que sea, viene rodando para acá. ¡Indiana Jones! Sí. A ver, vamos adelante. Ay, debe ser Bumpy. No esperaba encontrarlo tan rápido. ¿Cómo crees? Pero si viene rodando. No creo que sea Bumpy. Y si es muy grande. Ay, no. ¿Sabes qué creo? No, mira, mira. Tienes que subir y meterte en las grietas para ir avanzando, ¿cierto? Cierto. Cuidado. Vamos, a la grieta. Indiana Jones. ¡Tararán! 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 ¡Tarán! 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 Tienes que avanzar, avanza, avanza. ¡Más rápido, Jones! ¡Brinca, Jones! ¡Brinca por acá adentro, Jones! ¿Qué haces? ¡Ya se cayó! ¡No, Jones! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Sabes qué? Me voy a desequipar el este. Sí, quítatelo. ¿Por qué lo quitaste? Pues porque... ¿Te estorba? Sí, más o menos. Ahorita no lo voy a ocupar y pues no quiero gastar mis valiosas moneditas en nada. ¡Nada! ¡Nada! ¿Quién sigue mirando más rápido? ¡Dariel Jones! Sí, es donde veas una piedra. ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dariel Jones! ¡Ahora! ¡Vámonos, Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡No, te tiran! ¡Méntete, Dariel Jones! Tienes que ir como esquivando. Sí, ajá. Porque viene una a una, una y así. Esquívalas y ya cuando no puedas, pues ya te pones en medio. ¡Oh my god! ¡Te tiran! ¡Oigan, hay algo de este lado! Arriba de esas piedras había algo. Pero por arriba, tienes que ir por arriba. O sea, en lugar de darla, subes. Y en lugar de dar la vuelta hacia el lado izquierdo, te vas hacia el lado derecho. Ok, ok, ya veo, ya veo. Solo métete a las grietas. ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Dariel Jones! ¡Vamos, Dariel Jones! ¡Ahí! ¡Hacia acá! ¡Uy! Piedras. Pégale al montículo, corazón, por favor. ¡No! ¡Corazón! ¡Sólo es confeti! ¡Oh my god! Es que yo vi el montecito y pensé que era como una entrada secreta o algo así. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Ahí está Bombi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Hemos pasado! ¡Pero qué hemos pasado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí de un golpe! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Y tapamos hoyos! ¡Bien! 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 ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Papel elemental! En los tubos que subían y bajaban, éramos como Indiana Jones en el templo maldito. ¡Cierto! ¿En el templo qué? ¡Maldito! ¿Cuántas películas has visto de Indiana Jones? ¡Una! ¡Ah! ¡La número 1! ¡Cuidado! ¿Conocen a Indiana Jones? Si lo conocen, denle like a este video. Y si conocen a Dariel Jones... ¡También! Denle un super ultra mega poderoso like. Creo que algo tienes que pegarle al árbol porque se mueve. ¿Crees? Sí. A ver, pégale. No, pero no puedo. Pues de abajo. ¿Pero pegarle? ¡Oh! ¡Era una roca! ¡Es Olivia! ¡No! ¡Tres toas! ¡Tres toas! Somos el trío castañita. Gracias por quitarnos la cascarita. Muy bien. Entonces aquí... ¡Cuidado trío castañita! Caen de picada, ¿no? Las rocas. Y hay espacios en los que tenemos que... ¡Ah, justo donde cae el polvo! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Mira, cae el polvo! ¡Agua, espirame! ¡Dariel Jones! ¡No! ¡Muévete! ¡Muévete ya! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah, bien bien! ¡Por poco! ¡Niñas! ¡Super M! ¡Qué alegría verlos! ¡No! ¡Bombi! No nos hagas esto, amigo. Tengo que disculparme. Sé que dije que no los haría perder tiempo y eso fue lo primero que hice. Perdón. Pero desde que te conocimos. Mis dos mejores amigos en el mundo me acaban de salvar la vida, nunca lo olvidaré. Tranquilo, lo importante es que estás sano y salvo. ¿Cierto? Pero debes tener más cuidado, Bombi. Nada de andar saltando de ningún puente, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Y dale, niña, te he dicho como mil veces que mi nombre es Bob Omba. Ya eres Bombi. Sí. No se preocupen que no me quedaron ganas de saltar nunca más, de verdad. Bueno, vamos, continuamos la aventura. ¿Podemos decirnos ya? Que los picas de esas castañas me dan mala espina, jeje. Pues sí, abrimos el cofre. Sí, 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 cofrecito. ¡Bien! ¡Letrero! El letrero que le dije que así de... Pero yo que te he hecho a ti, ¿no? Número 35. Me has hecho hablar. ¿Pero qué? ¿Subimos? Sí, subimos y desbloqueamos la puerta, ¿vale? Pero ya no caen más de aquí. No sé. Pues cuídate. Porque el gumba... Para acá, para... Sí, para allá. No, pero debe haber algo. No, hasta allá venimos, ahí estaba el corazón. Ajá, acá estaba el corazón. Y para arriba no fuimos. Es para acá. Bueno, chicos, si algo dejamos, escribanlo en Facebook. Solo ten cuidado con las que caen. ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! Para ahí. Son tres, vámonos. ¡Dariel Jones! Para ahí. Y ahí son cuatro que vienen, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale sin miedo! ¡Dariel Jones! ¡Vámonos! ¡Dariel Jones! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Checkpoint, chicos! ¡Bien! ¡Pues bien, chiquitines! ¡Si les ha gustado este Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel Jones! ¡Dariel, super, ultra, mega poderoso detector de toads! ¡Y suscribirse al canal de Diki Duki! ¡Bombi es un travieso! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Ya no te pierdas, Bombi! ¡No nos hagas eso, amigo! ¡Continuamos la aventura! ¡Cuidado! ¡Oh, combate! ¡Se subió, se subió! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!